Hola, hola. ¿Qué? Muy triste, ¿no me saludas hoy? Claro que sí, don Jaime, buenas tardes. Mira lo que salgo para ti. Muchas gracias. Oye, Karina, ¿no te gustaría tener más dulces? Claro que sí, me gustan mucho. Ay, qué bueno. Bueno, pues pásale a la tienda. Te puedes llevar los que quieras, ¿eh? Escoge lo que quieras. Ay, ya, Karina, ya, ya, no es para tanto. Ya me quiero ir a mi casa. Sí, ya te vas a ir, ¿eh? A ver, te prometí muchos dulces, ¿no es cierto? Bueno, aquí los tienes. ¿Eh? 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 Toma. Hace eso, ¿sí? No le puedes decir a nadie lo que acabamos de hacer. Porque si no, tu mamá se muere. No, no, mi mami no. Ah, bueno. Entonces, ¿eh? Para que no le llegue a pasar nada a tu mami, ¿eh? No vamos a decir ni una palabra. ¿Te quedó claro? Es que tómala, mi reina. Tómala. Es... Así me gusta. Que sea una niña obediente, ¿eh? Y si te portas bien conmigo, te voy a dar más dulces, ¿eh? Si tú me tratas bien, ¡uy! Yo te voy a tratar mejor, ¿eh? Karina, ya llegué. ¿Y esto? Karina. ¿Qué pasó, hija? ¿Por qué lloras? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? Ay, mi amor. Ven acá, chiquita. Ven, ven, mi amor. Ven, hija. Nadie llora por nada, hija. Por favor, dime, ¿qué te pasó? Alguien dijo algo. No le puedes decir a nadie lo que acabamos de hacer. Porque si no, tu mamá se muere. No, papi. Nadie hizo nada. Entonces, ¿por qué lloras? Te pido que me tengas confianza y me digas. ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Carmen, no hay que ir a ella no quieren ser mis amigas porque mi papi no se muere. Mi amor. Sí es triste que tu papá nos haya dejado. Pero no les hagas caso a esas niñas. Las que están equivocadas son ellas. Vámonos. Vámonos de aquí, mami. Vámonos muy lejos. ¿Pero a dónde? Con mi abuelita Leti. Nos quiere mucho. Dice que le va a dar gusto que veamos con ella. Por favor, mamita, por favor. Está bien, hija. Dejaremos todo atrás y nos iremos a vivir a Durango. Ay, vamos a empezar la nueva vida tú y yo. Ay, mamá, no llores. Espérate, ¿qué estás haciendo? Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, suéltame. Carina, por mis perros. Por favor, suéltame. Ya estoy. Ya estoy. Ya estoy. Suéltame, suéltame. Ya parale. Esta vez te salvaste. Y ustedes no vayan a ir de chismosos porque les va a ir favor caer. Ya, abuela. Ya. Después te repongo tu dinero. No se trata de eso, sino que... ¡Viva! Carina, abuelo. Carina. Ya le mando en paz. Tú eres la única que me entiende, Celia. La única. Carinita. Hola, hola. ¿Qué? Muy triste. No me salgas hoy. Mira lo que traigo para ti. Maldito. Mil veces, maldito. Eres un infeliz. No sabes cuánto te odio. Te odio. te odio en paz. No me salgas. Presto. En plan tu souffres. Estoy claro. No me salgo. Eson criminal. Deberías estar en el infierno. Ese es tu lugar. Karina, ¿qué estás haciendo aquí? Deberías estar en clases. La maestra de biología me cae gorda y no quise entrar. Esa no es excusa para no entrar a clases. Así que ponte de pie y vamos al salón. Ya voy. Pero rápido, no tenemos todo el día. Nunca ves duda que eres un caso perdido. No vales la pena. Fíjese cómo me habla. Solamente digo la verdad. Desde que llegaste a esta preparatoria, no has dado más que problemas. No dudaría que fueras una vergüenza para tu madre. Jamás me vuelvo a hablar. Jamás. ¿Cómo te atreviste a pegarle a la directora de la escuela? Ella fue la que me provocó. Lo único que hizo fue reprenderte por no haber entrado a clases. Y tenía toda la razón. Ahora te expulsaron. Te vas a quedar sin estudiar. Es para lo que me importa. Yo iba porque tú me obligabas. Pero ¿qué fue lo que te pasó, hija? ¿Dónde quedó esa niña dulce y buena que eras? ¿De verdad me lo preguntas? No sabría si no me hubieras dejado todos los días sola. Karina, no volvamos a lo mismo. Bien sabes que tenía que hacerlo para trabajar y tener con qué comer. Tal vez, pero por eso no tienes ni idea de lo que yo viví. Porque nunca me lo has querido decir, hija. Pero aquí estoy para escucharte, para saber qué es lo que te sucede. ¡Gracias!